Tengo entendido que, bueno, esto es de la administración pasada, lo único que sé es que no se concretó la asociación civil, que no se formalizó, por lo tanto no puede recibir esos fondos. Pero es lo único que yo sé, no sé si están esos fondos ahí para entregárselos a ellos, sería cuestión de que me pusiera a investigar para saber qué fue lo que pasó. Lo que sí sé es que la asociación todavía no está formalizada, está en trámite. Que yo sepa, no, pero tengo muy poco para, no lo he investigado.